¿Qué es que podemos hacer desde Brasil o de otros países para ayudar a Cuba, para ayudarte en ese trabajo de traer gente para el lado de la libertad, de la pluralidad política, de la apertura económica y bueno, del camino para el crecimiento individual de cada uno de los cubanos? Bueno, Cuba está necesitada de mucha solidaridad, sobre todo la solidaridad que se establece entre ciudadanos, que no tiene que pasar por las cancillerías, que no tiene que ponerse en memorándum, que no tiene que firmar cartas de intenciones, la solidaridad cuerpo a cuerpo. Y en esa solidaridad, yo que soy una persona que trabaja con la información, con la noticia, con la palabra, creo que es importantísimo y trascendental que los cubanos nos informemos mejor, nos informemos de qué pasa en el mundo y en nuestra propia isla, nos informemos de las nuevas corrientes del siglo XXI. Y en eso, Latinoamérica, el mundo entero, Europa también, nos debe una ayuda importante para salir de este hueco oscuro de la desinformación. De manera que toda colaboración que venga en infraestructura tecnológica para difundir información, en talleres, en manuales, libros, todo tipo de soporte que nos haga abrir los ojos y tomar decisiones por nosotros mismos será trascendental. Y toda esa ayuda, claro está, tiene que venir sin condicionamiento, sin obligarnos a tomar un camino u otro. Sino sencillamente, me gusta usar la metáfora de las habas. Ayúdennos a tener habas. Y nosotros vamos a decidir en qué dirección, a qué velocidad y a qué altura volar. Confío en la creatividad, en la vista larga de esta nación y de sus hijos, para encontrar un punto a dónde volar y que ese punto sea un punto donde quemamos todos los cubanos. Yvani, no sé si hay una casa de ala de salveche. Yvani, estamos en tu casa y veo, atrás de ti aquí, no aparecerá en el video, una bandera de Cuba. Quiero encerrar esta entrevista agradeciéndote por tenernos aquí, por recibir el Instituto, por el trabajo que haces. Entonces, quiero decirte que estamos no solamente de acuerdo, sino que de profundo acuerdo con todo que dices y con lo que haces. Y quiero encerrar preguntándote, ¿qué es Cuba para ti? Bueno, Cuba para mí es mucho más que una ideología, que un partido y que un hombre. Cuba es una isla tocada por el ángel de la literatura, de la creación. Una isla tocada por la creatividad de sus habitantes. Y yo creo que esta Cuba que conocemos hoy es solamente una parte parcial y limitada de la Cuba posible. Una Cuba donde los nombres de todos esos literatos que hoy han sido expulsados de las listas oficiales de nuestra cultura puedan retornar. Una Cuba donde los exiliados puedan contribuir al futuro. Una Cuba donde tener un blog, abrirse un espacio en internet y no tenga que traer un castigo. Esa es la Cuba con la que yo sueño. Y yo creo que sí que hay potencial, hay historia, hay tradición. Es sueño con que algún día tengamos la Cuba de Martín. Esa Cuba con todo y para el bien de todos. Esa frase yo creo que valdría la pena tallarla en la mente de todos los cubanos. Porque esa es la Cuba con la que me quedo y con la que sueño habitarme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar en mi casa. Y bueno, pues espero que la próxima vez sea en Brasil sin restricciones por parte del gobierno cubano para que yo pueda viajar. Muchas gracias y gracias por el premio otra vez. Gracias. 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 Gracias.